Después que agentes de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal repelieron un ataque en el barrio de Tlaxcala la mañana de este jueves y el presunto agresor perdió la vida, la Policía de Investigación trabaja en el esclarecimiento de los hechos. El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, aseveró que esperaría el resultado de las diligencias. Es una investigación que hay que hacer de todos modos porque hay la pérdida de una vida, hay que investigar, no quiere decir que se ponga a disposición al policía hasta que no se dé una investigación, el policía está ahí, está tranquilo, yo conocí la versión de él y estamos compartiéndola con otros testimonios. Al parecer cerca de las 8 de la mañana oficiales fueron alertados de la presencia de un hombre que amenazaba a los vecinos, a la altura de las calles Moctezuma y Aquiles Cerdán. Al presentarse en el sitio el individuo abrió fuego en su contra y en el enfrentamiento murió. Hoy entiendo que sí tenía antecedentes la persona que pierde la vida, no es lo que uno desearía desde luego, no es lo que uno desea, pero también entiendo que el policía se estaba defendiendo de una agresión también armada. El Edil aclaró que se ha tomado en cuenta la versión de testigos. Había otras personas víctimas de los agresores y tenemos los testimonios de ellos de cómo sucedieron las calles, pero vamos a dejar que la autoridad nos diga, sobre todo la fiscalía, que nos diga qué es lo que sucedió. Galinto Ceballos no solo hizo énfasis en el caso, sino recordó que esta semana inició un operativo en el centro, pues concentra 55% de los delitos. Las tareas preventivas incluyen el desplazamiento de agentes en bicicleta. Pero reiteró que por los hechos registrados en el barrio de Tlaxcala, la intervención es importante. Que se checaran, no es común una reacción de este tipo, conozco la historia completa. Esto va a permitir, digamos, llegar al fondo del tema y si el policía actuó en el marco del derecho, pues desde luego se van a poner a disposición de la autoridad los hechos. Con imágenes de Herrera, Pauli Nutríguez, Noticieros Canal 7.